Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además, os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. La mejor manera de hacerlo cocinando en ellos. Así que, ¡vamos! Hola, saludos a todos, bienvenidos a esta emisión de CECOTV, que va a ser cortita porque el guiso que vamos a hacer va a ser muy largo, de 10 horas, pero muy fácil. Vamos a poner todo en la olla y transcurrirá el tiempo y lo tendremos ya perfectamente cocinado. Va a ser un caldo de cocido, pero hecho a baja temperatura. Nos estabais pidiendo que hiciéramos alguna receta en Slowpot. Esta es la cubeta Slowpot, que es compatible con todos los modelos de ollas GM de 6 litros de capacidad. Casi todas, las antiguas G, la H, la H Deluxe, la H Deluxe Fry, como la que tengo aquí, en todos estos modelos es compatible la Slowpot, que la podéis comprar dentro de la página web de CECOTEC. Está dentro de la categoría de las ollas, dentro de cocina, pues tenéis la opción de tenerla. Y si no tenéis olla, tenéis también Promopax, en los que vienen algunas ollas con más de una cubeta. Bueno, pues esta olla nos sirve para cocinar a baja temperatura y es ideal para el menú de fuego lento, que tiene programado ya la olla y que cocina a 90 grados. Es decir, esta olla es para cocinar por debajo de los 100. Y bueno, aquí tengo la olla GM H Deluxe Fry, que lleva el cabezal freidora. Por lo tanto, tenemos una olla que tiene tres versiones. Para cocinar en su cubeta normal, la Excelsior, para cocinar en la Slowpot si queréis, si la tenéis, y para con la cubeta normal convertirse en freidora de aire. Se convierte también en una CECO Fry. Podemos cocinar con la olla o cocinar con el cabezal. Bueno, pues ahora lo voy a quitar porque vamos a utilizar el menú programable y un caldo de cocido cocinado a baja temperatura. Bueno, pues le pondremos los ingredientes básicos del caldo de cocido. Si vais a la carnicería, pues los propios carniceros saben perfectamente que podéis poneros morcillo, pollo, ternera, huesos, tocino. Hay ciudades en las que ponemos chorizo, hay ciudades en las que se pone morcilla. Varía un poco según la comunidad autónoma en la que estéis. Hueso de jamón, gallina, pollo, espinazo. Hay comunidades también como la valenciana y catalana que ponen lo llamado pelota, que es como una carne picada. Tocino... Bueno, pues todo el tipo de carne. Y si no tenéis, si no vais a comprar alguna carnicería de barrio y lo hacéis en grandes superficies o supermercados, pues sabéis que tenéis también las bandejitas ya con el preparado para cocido. Os lo ponen ya todo preparadito para que no tengáis que pensar. Y suele haber también bandejitas extras con huesos por si queréis poner más cantidad. Bueno, pues ya he puesto todo lo que es la carne, los huesos. Y a continuación añadiremos las verduras. También dependiendo de las comunidades, varían un poco, pero generalmente llevan patata, zanahoria, apio, puerro, chirivía, nabo y en este caso también nabo blanco. Un poquito de todo. Y para terminar, pues los garbanzos. Los garbanzos es importante que los pongáis a remojo 12 horas antes, es decir, la noche anterior de hacer el caldo de cocido, los ponéis a remojo en agua y con una cucharadita de bicarbonato mejor. Por la web venden bolsitas así rejillas que podéis poner si queréis para, digamos, que los garbanzos no se desperdiquen por todo el caldo y luego sacarlos y tenerlos cocinados y tenerlos por separado más fácilmente. Bueno, pues ya tenemos nuestra cubeta llena. Ahora únicamente nos faltará ponerle bien de agua hasta arriba. Como vamos a cocinar a baja temperatura y el caldo no va a llegar a ebullición, pues podemos llevarlo hasta arriba. Vamos a beberte el agua. ¿Veis? Yo lo he dejado rasito en el borde. Y la olla slow pot lleva su propia tapa. Y ahora es tan fácil como cocinarlo a baja temperatura, lo vamos a tener durante 10 horas. Nos va a salir un caldo de cocido, vamos, de los de las abuelas antiguamente. Venga, pues vamos allá. Cocinizo. Fuego lento. Ajuste el tiempo de cocción. Vale. Tiempo de cocción predeterminado son 60 minutos. Vamos a ponerle 600 minutos, que serán las 10 horas. Vale. Entonces llegamos hasta el número 600. El proceso de cocción comienza. Y vamos a dejarlo durante 10 horas cocinando y después veremos el resultado. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Han pasado esas 10 horas más, algunas más de descanso para aquí en CECOTEC. Y bueno, ya tenemos el caldo. Yo ya he sacado la redecilla con los garbanzos totalmente cocidos. ¿Veis qué maravilla? Porque ya están aparte del resto de verduras y de carne. Y mirad... No sé si podéis verlo. Voy a coger un poquito. Como no hemos desespumado, queda grasita por arriba. Podemos hacer dos cosas. Si os gusta el caldo menos graso, podemos con una espumadera retirar un poquito la grasita. ¿Veis? Esto es grasita de los huesos, aunque también contiene una gran parte de colágeno que van soltando en esta cocción a baja temperatura. Es decir, no es malo para la salud. Es bueno, nos aparta sobre todo colágeno. Pero bueno, que podéis desgrasarlo si queréis y si no, pues tomarlo tal cual. Y aquí vamos a ver, para que veáis el color de este caldo. Bueno, como se ha enfriado, ya tiene la grasita así. Una vez se calienta de nuevo, se disuelve. Y bueno, pues aquí tenéis este caldo de cuchero o de cocido hecho a baja temperatura. Así de fácil y rápido. Poner todos los ingredientes bien de agua, tapar y unas 10 horas a fuego lento, 90 grados. Bueno, espero que os haya gustado esta emisión y os espero en el próximo CECOTV. Gracias. 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 Gracias.